¡Hola, mis amigos! Yo soy Miriam y Zaki haciéndoles otro vlog. Oye, JR, ¿por qué esto sigue verde? Oh, discúlpame. ¡Ah, perfecto! Ahora estoy en el estudio de TV Hollywood y les quería decir, número uno, me voy de vacaciones. Yo sé, siempre estoy viajando, pero ¿saben qué? Es que la vida es muy corta y hay demasiado mundo que explorar. Así que me voy de vacaciones. ¿A dónde voy? Pues quizás me voy a subir la montaña más grande en Mount Everest. O quizás me voy a la playa. No, 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 no. Me voy a un safari en África. Ok, ok, estoy jugando. A dónde realmente voy es a París y a España. Por toda España. Me encanta. Así que les quería informar que no voy a estar aquí unas cuantas semanas, pero no se preocupen. Este sigue siendo mi trabajo. Pronto volveré. Y número dos, les quería agradecer a todos ustedes que me han mandado fotos, mensajes y videos sobre su amor y lealtad a Lady Gaga para incluirlo en el video de tributo para Lady Gaga. Les quiero decir, estoy tan emocionada con todo lo que me ha mandado. En serio, me he inspirado de ver el amor que le tienen a esa mujer. Es algo bello. Literalmente se me han caído las lágrimas viendo los videos de ustedes. Estoy hablando con ustedes. Son gente excelente. Así que les quería decir que va a tomar un poco más tiempo de coger todos estos pedacitos de videos y de fotos y de mensajes tan sinceros y ponerlos todo en un excelente video de tributo para Gaga. Pero definitivamente viene. Viene pronto. Y, ah, pues les quería agradecer toda su generosidad. Así que de lo más profundo en mi corazón, les quería agradecer a ustedes por todo, por apoyarnos a Clevver TV tanto. Y no se preocupen que aunque yo no estaré aquí por par de semanitas muy cortas, Vivian estará aquí tomando control de Clevver TV. Los veo pronto. ¡Gracias!